Ese pato no me da confianza, se está mirando para acá, no, ese pato no se está mirando. Ese pato, ese pato, ese pato está vivo. Hola chicas y chicos y grandes también, bienvenidos a un vídeo más para ti. Nos encontramos con este nuevo juego llamado Pulse. Pulse es un juego experimental de exploración y terror tranquilo. Caminar, mirar a nuestro alrededor y escuchar los sonidos. No hay monstruos que te persigan ni salten a tu pantalla. Puede provocar miedo a perderse, a la oscuridad y a los espacios reducidos. Sin más vueltas que darle, vamos a darle play y veamos de qué se trata esto. Aparecemos en una especie de... ...de piscinas. Creo que sí. Vamos a ver, esto camina un poquito lento. Una silla. Se sienta automáticamente solito. ¿Qué pasa si no he sentado? No pasa nada. ¿Cómo me pongo de pies? Solamente avanzando. Vamos a explorar un poco. Esto... Tenemos aquí un salón oscuro. Se trata solo de explorar. Dice solamente explorar. No va a haber ningún monstruo que nos chica. Nadie nos va a perseguir. Solamente tenemos que explorar el área. Tal vez dice que nos dé un poco de miedo a los lugares reducidos. Sigamos avanzando entonces. ¿Qué son estas? Son ventanas. Pero no podemos pasar. A ver aquí qué tenemos para acá. Aquí dice no pasar. No correr. Vamos a ver entonces qué tenemos por aquí. No he visto nada más que baldosas y agua. A ver chicos. A ver, a ver. Este cuarto oscuro. Y un cuarto iluminado. Creo que me voy a perder. Esto es una especie de laberinto, ¿cierto? Esto creo que podemos interactuar con estas cosas. No. Sigamos caminando por aquí. Vamos aquí entonces. Sigamos explorando. Vamos a seguir explorando. Ya me estoy perdiendo ya. Vamos a seguir aquí al cuarto oscuro. A ver qué tenemos para acá. Ok. Escucho una especie de respiración. Supongo que esto es... Supongo que esto es un mapa. Escucho algo por acá. No sé si sea recomendable acercarnos al ruido. Es como un susurro. Escucho como un susurro. ¿Qué es eso al fondo? Un tobogán. Tenemos un tobogán. Creo que es algo pintado en la pared, ¿cierto? Nos invita a sentarnos. Solamente me acerco a la silla y se sienta solo, sin presionar ningún botón. Estoy descansando, creo. No. Nada. Me voy a poner de pies. Vamos a seguir explorando entonces. Entonces, a ver aquí. Vamos. A ver qué tenemos para acá. No sé si estoy avanzando, retrocediendo, no lo sé. Literalmente lo que estoy haciendo ahora es explorar. Solamente explorar. Creo que el susurro que se escucha soy yo. Vamos a meternos al agua entonces. Ay, Dios. El agua está oscura. Lo cual me da un poquito de desconfianza. Aquí tenemos una... No sé si podremos entrar. Supongo que sí. Dios mío. ¿Me meto o no me meto para allá? Vamos a ver qué pasa. Vamos a irnos de espaldas para ver la luz del túnel. Dios mío. Esto sí sigue avanzando. Creo que me he llegado al final. ¿Hacia el lado? Nada. ¿Hacia la izquierda? Nada. Creo que... ¿Qué es ese ruido? Dios mío. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido, chicos? Sí, casi grande. Tengo un momento para acá. Eso no me gustó para nada. Vamos para acá entonces. Vamos a ver aquí. Bueno. Para allá creo que no había ningún lugar a dónde ir. Así que sigamos para acá. Sí. No sé dónde empecé ni en qué lugar voy. Ok. Miremos por aquí. Creo que ya estuve aquí. Me parece conocido este lugar. Vamos a tener que entrar a los lugares que son más oscuros. Creo que voy hacia atrás. Sí, sí. Voy hacia atrás. Voy hacia atrás. Ahí está el mapa. Este es una especie de laberinto entonces. Ahora yo no sé dónde estoy. La salida creo que es la de abajo. No lo sé realmente. No lo sé. Podría ser la de arriba. ¿Qué no fui para arriba o sí? No, no me recuerdo haber subido alguna escalera. A ver. Por aquí. Esto realmente no es que sea tan grande sino que tiene muchos pasillos. Muchos pasillos tipo laberinto entonces obviamente me tiendo a perder. Bueno. Solo nos queda seguir. Aquí hay una escalera. Pup. A ver. Ah, ahí está la silla. Vamos a ver acá. Ah, ya había venido para acá. creo que estamos dando vueltas en círculos ok, bueno, sigamos buscando nuevas rutas solamente nos queda explorar, nada con que interactuar, a ver, me gustaría encontrar de pasar a ese tobogán Hace rato me recuerdo que nos sentamos, nos fuimos para acá, ¿cierto? tampoco salta, no me recuerdo haber pasado un pasillo así, a ver, sigamos entonces, aquí vamos a bajar, acabo de ver una escalera en ese orificio y fue arrastrada hacia arriba y alguien se llevó la escalera que había aquí creo que no estamos solos vamos a ver arriba y volvemos a ver, ya esto es nuevo, tenemos dos sillas, una botada, algo pasó aquí, ¿qué pasa si me siento? ah, esa respiración es mía vamos a ver acá entonces, sigamos aquí mi intención era volver allí, pero, creo que me voy a perder vamos aquí aquí, aquí no hay nada ahí veamos acá ah, soy yo tenemos un pato ¿un pato? ¿qué hará ese pato? ¿será solamente decoración? no creo que nos vaya a saltar encima, ¿cierto? ¿hola pato? no hay nada, vamos a ver allí hay una entrada oscura y pequeña miedo a los espacios reducidos y oscuros vamos a ver, vamos a ver, ¿qué tal? ¿sale un pasillo? no, solamente un pasillo, no hay aperturas hacia los lados y tenemos una escalera caracol tenemos una escalera caracol y por aquí no sé dónde voy a salir creo que tenemos que seguir la escalera caracol no hay ninguna otra salida, ¿cierto? sigamos entonces la escalera caracol ¿qué es ese sanidad? ok, sigamos solamente vamos hacia arriba ¿qué podría haber arriba? bueno aquí hay algo diferente, al menos vemos nuevos colores tenemos el tobogán es la entrada al tobogán, ¿cierto? tenemos la entrada al tobogán pero vamos a investigar primero ¿qué tenemos allí? ¿qué hay por aquí? este tobogán ¿este tobogán hacia dónde nos lleva? nos va a llevar hacia esa piscina ahí abajo y tenemos la salida ahí entonces vamos a probar arriba el tobogán vamos entonces al tobogán vamos a ver aquí qué es lo que tenemos vamos a probar el tobogán no sé cómo se prueba solamente avanzando hacia adelante se supone que el tobogán nos lleva a la piscina que estaba abajo teníamos dos escaleras para salir ok nada nada paranormal nada anormal nada extraño solamente solamente nos tiramos por un tobogán, ¿cierto? nada nos sigue pero ¿por qué no sales del agua? nada nos persigue nada nos sigue sigamos entonces nuestro camino no sé hacia dónde a ver qué tenemos aquí más pasillos con agua esto más que piscina parece en alcantarillas muy limpias por cierto a ver sigamos explorando como nos dijo la descripción solamente es explorar nada nos va a asustar nada nos va a perseguir ni nada nos va a saltar a la pantalla dijo dijo la descripción decía la descripción ay mundo ese no fue mi sonido ¿qué fue ese sonido? ah sí, creo que fui yo un poco paranoico, ¿cierto? la soledad ay dios dios mío, un pato me dio ese pato se está moviendo se está moviendo no se está mirando el pato o solamente se está moviendo por él obviamente por el movimiento del agua ese pato no me da confianza se está mirando para acá no, ese pato no se está mirando ese pato ese pato está vivo no sé si debiéramos acercarnos creo que no no, mejor no creo que no nos vamos a acercar a ese pato porque ese pato nos está mirando nos está vigilando vamos a tratar de vamos a tratar de hacerle quite a ver es solo un pato flotante tenemos a un pato flotante lo perdimos creo, creo, creo que lo perdimos nos está mirando nos sigue mirando pero no sé si acercarnos qué pasa si nos acercamos a él qué pasa si nos acercamos a ese patito nada nada no pasó nada no pasó nada bueno, en realidad no me acerqué 100% aquí dice salida sigamos por aquí bien, otro lugar más iluminado según dice que es la salida bien o mal no sé qué estamos haciendo sigamos para acá entonces ya que hay una zona que no tiene agua algo nuevo allí hay algo allí hay algo allí hay algo es como una... es como que algo fuera de agua o es un efecto de mi tarjeta de video se veía como una estatua de hielo es algo... ah, una silla por la distancia debe ser mi tarjeta entonces aquí está lo que veíamos de lejos qué pasa ahora si nos sentamos en algún momento tendrá que pasar algo diferente si nos sentamos, ¿cierto? nuestra respiración nuevamente o todo depende del rato que estemos sentados ahí hay una escalera nos ponemos de pies sigamos avanzando hacia dónde no lo sé hasta el momento el juego no tiene nada de contenido más que caminar y caminar pero veo que vamos avanzando qué es eso? un cuarto muy oscuro qué es esto? dios mío esto de vértigo, ¿cierto? qué hay allí? tenemos que caminar podremos, podremos ay, mi dios ay, mi dios con cuidado con cuidado qué será esto? qué es esto? ah esta es una especie de de trampolín de piscina qué tenemos que hacer? qué tenemos que hacer aquí? saltar? no podemos saltar qué pasa si me tiro? si me arrojo? ay, señor ahí vamos, ahí vamos chicos ahí vamos chicos me he tirado a no sé dónde no sé si vamos a morir hemos terminado la primera parte de este juego ahora vamos a ver qué nos promete este juego del 2 al 6 les recuerdo que solamente estábamos jugando la demo creo que más adelante nos van a aparecer alguna especie de monstruos tenemos unos lugares más épicos nuevas piscinas nuevas catacumbas unos lugares más misteriosos piscinas gigantes saltos de fe más laberintos qué es eso? y más lugares para explorar bueno, no sé qué les parece el juego me ha parecido interesante si les ha gustado el juego o quieren saber qué más sigue denle like, comenten dejen su opinión suscríbete si no estás suscrito y depende cómo le vaya el video podríamos comprarlo en Steam y jugarlo completo creo que son 6 partes del juego jugamos la primera como dije antes es solo una demo y nos faltan las 2, 3, 4, 5 y 6 así es que no olvides dejar tu comentario si te gusta el juego avísame para poderlo adquirir en Steam ya está disponible y hasta la próxima chicos nos vemos en el próximo video adiós